Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 hola de la mar, pobrecita de mi santa la vean quemar. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 yeto que se da, pobrecita de mi santa la vean quemar. Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Pobre viento frío, ay, él quiso ayudar Ay, llamaron a Palenque y no pudo hacer nada Hola, 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 hola Mis santas están quemando por Pantanapa Pobre viento frío, ay, él quiso ayudar Ay, llamaron a Palenque y no pudo hacer nada Hola, 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 hola de la mar Mis santas están quemando por Pantanapa Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar Mis santas están quemando por Pantanapa Ay, corran mueres, ay, vengan a ver, la desgracia de mi pueblo de Santa Isabel Y hola, 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 hola de agua, mi santa se está quemando por parte de agua Y santa se tiene lo que yo quería, hay una buena puerta, agua y tubería Y hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por parte de agua Y hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por parte de agua Y hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por parte de agua Y hola, 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 esto que será, si no está quemando santa, venganla a pagar Y hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por parte de agua Y hola, 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 hola y hola de la mar, pobrecita de mi santa la dejan quemar Y hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por parte de agua Y hola, 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 y esto que será, pobrecita de mi santa la dejan quemar Y hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por parte de agua Pobre viento frío, ay, él quiso ayudar Ay, llamaron a Palenque y no pudo hacer nada Hola, 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 hola Mis santas están de mano por Pantanapa Pobre viento frío, ay, él quiso ayudar Ay, llamaron a Palenque y no pudo hacer nada Hola, 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 hola de la mar Mis santas están quemando por Pantanapa Hola, 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 hola